¿Cómo te fue con ese chiquillo la otra noche? Es pésimo, traté de seguir todos tus consejos y nada me emocionó. Ay, la mirada, la mirada nunca falla. Me tocaba el pelo, la mirada, el escote, nada. ¿Y qué pasó entonces? Nada, no pasó nada. ¿Estamos grabando? Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Preguntale a Flavia. Vamos al tiro con las preguntitas de esta noche. A ver qué nos escribe. Francisquita Ruda dice, Flavia, ¿por qué las mujeres nos depilamos y los hombres no? Buena pregunta. Desde hace siglos se practica la depilación. Antiguamente lo hacían hombres y mujeres. Aunque nosotras seguimos con esta tendencia, actualmente muchos hombres han optado por depilarse, ya sea por higiene o por verse mejor para nosotras. Son gustos personales. Yo prefiero algunas partes depiladas y otras un poquito más peluditas. ¿Sí? La segunda pregunta es de Andrés Tresado. ¿Existe Andrés Tresado? ¿Sí? Ya. Andrés Tresado pregunta, Flavia, ¿tú sabes qué colores trae el arco iris? Son siete colores Andrés. Rojo, naranja, amarillo, verde, celeste y violeta. ¿Sí? Y Aldo Lloroso, Aldo Lloroso dice, Flavia, ¿cuál es la posición sexual que más utiliza la gente? Esta clase de preguntas me gusta. Mira, según un estudio, es el misionero. Es la posición más practicada en todo el mundo. Aquí el hombre adopta un rol más dominante en la cama, aunque cada vez estamos más dispuestos a experimentar más cosas, más posiciones en el ámbito sexual. Así que yo les digo que se atrevan, se atrevan a indagar ahí. Eso sería todo por hoy. Bueno, buenas noches, descansen y será hasta mañana. ¡Gracias!